Tengo que ir a Pobin y nadie 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 Amigis Me mandaron a Pobin Lo único que puedo decir es que cuando yo iba entrando electricidad veo a Goss enfrente del cadáver y no había reportado Fállate los cívicos, yo reporté puñetas Esta que se reporta cuando yo entré Esta que se reporta cuando yo entré Esta que es 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 Ok, espere, espere Diagos acusó, falta que se defienda, ¿no? A ver, Takeshi, Takeshi habla No, no, que hable él, que hable Yo cuando iba entrando a electricidad no tenía prisa por hablar y no me sabía su nombre, solo le vi el gorrito Y, pues, él lo mató Y, pues, él lo mató Igual, si quieren voten a mí primero y ya luego votan a Takeshi Es más, no me voten a mí primero, voten primero a Takeshi porque él lo mató Y ya, si no me votan a mí, pero Pues, no votan menos Yo lo que puedo decir también, yo estaba entrando, venía bajando los lados de administrativo Que por cierto, donde entré, y cuando iba entrando a electricidad veo que Goz estaba al frente de él en la misión esta que tiene los tres cositos que giran Y no había reportado cuando me dio que reportó ¿Dónde estaba el cuerpo? Una baña y electricidad Una baña y electricidad ¿De la misión esta que gira? Que giran tres cositas Ya se cuáles Eh, ya se le está con verde y con amarillo Entonces, si es verde amarillo Como workforce No, 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 no Ya va callense la boca todo Verde y amarillo si están juntos Ryzen, ¿tú los viste juntos? Porque tú subiste Sí, sí están juntas No, no Yo bajé y ya después llegó Amarillo, pero no estuvimos juntos todo el rato Yo desactivé oxígeno, el de la derecha Pero eso es O sea, yo literalmente vi ataques y matarlo No, no puede ser nadie más Yo se le trataba con el verde No dijiste eso al principio No dijiste eso Yo sí dije Que lo vi matar No, 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 tú habías dicho No alcancé a ver No, el que dijo que no alcanzó a ver fue él Yo dije que sí, que lo vi matar Yo dije directamente No, 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 el dijo directamente Es vos Y vos dijo Ya, relájese todo Yo sí lo dijo Yo soy vos No, 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 el que abriendo La discusión está monda Como se diga Dijo Takeshi Sin tener el micrófono Dijo Es vos Y vos dijo Déjame depender Entonces Está que si no sé qué Porque no alcancé a ver el nombre Pero sí el gorro Y yo como que Sí Sí, sí vi el gorro Y estaba oyendo el cuerpo Ya venga chiquibota Ah, ¿cuánto yo? Porque no me Toca un botón Y Ah, mira Lo único que puedo decir Que se fue como mantequilla Esa vuelta No, 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 no No, marica Me faltaba uno Reyes No, marica Que te mato Tú sabes lo difícil que es poner un 23 esa de colores No, verdad A mí Sí Ah, bueno Acá mata que sí Pero porque yo no soy Acabo de ver matando a este El verde Yo lo vi matando Al azulito Después Después lo sacamos al verde Pero me sacamos Que nos quedaste De la ronda pasada Pero si lo acaba de ver En meteoritos Matarle Lo dego yo Huevón Cayo en el piso No sé No, vos tenés Voten ataques Voten ataques Voten ataques Pero que no sé Yo te estoy diciendo Y en la otra En la anterior Tampoco fui yo Sino que me Tranquilo Hacemos 50 y 50 Voten la No entendí Que votaron a vos No, yo tampoco Pero hubiera dicho Viva Tara Ataques Directamente Vos Vos No se supo hablar Porque él dijo Una vaina al principio Después otra en el medio Y al final Dijo otra monda ¿Qué pasa es que no tiene determinación? Por supuesto No puede hablar ¿Qué pasa es que no tiene determinación? Ustedes no lo entendieron Si lo dijo No, no lo dijo Si lo dijo Si no lo dijo O sea, no dijo No dijo exactamente Que fui yo Pero si dijo que yo me maté Pero no dijo que fui yo Pero lo dudó en principio Ah, pero si tu me lanzas Eso es lo primero que dijo Porque lo vio Obviamente Takechi va a hablar primero Jota, Takechi Deja tu cerrando esa vaina así Yo no soy Yo dura Pero estoy aquí Bailando en el aire Bueno, ahora sí soy yo Ah, respiremos Ah, respira Pura toxicidad Lo que vota Ay, marita Yo pensé que era Lucy Yo pensé que era Lucy Si tuve que quería bailar en el cadáver de la otra vez A ver El cuerpo estaba O sea, yo estaba dentro de electricidad Haciendo el 1, 2, 3 Cuando yo bajo Veo el cuerpo de Lucy En entrada de electricidad Pero el que mató No se fue por electricidad No se fue Pero para adentro no fue Mira, este Ransom Está por navegación Si, entre Debe estar en motor inferior O debe estar en almacén Uno de esos dos Es Rafaelito Porque Takeshi No va a acusar en la ronda anterior Al verde que mató Al menos que sea tan rata de Del atraso compañero Espera, espera, espera Espera, espera Votando Yo celeste estaba en cámara Acabo de ver al verde clarito Subir de motor inferior ¿Qué votaste? Sí, porque yo hice una misión En motor inferior ¿En dónde estaba el cuerpo? ¿En dónde estaba el cuerpo chico? En la entrada de electricidad afuerita Por eso yo celeste estaba en cámara Subía verde clarito Ahorita azul Recién, recién No entiendo por qué amarillo votó Bueno, tú estabas en cámaras ¿Por dónde llegaste a cámaras? Por arriba En cámaras ¿A quiénes viste? Creo que llegué a ver al amarillo del lado derecho Si, mal no me acuerdo ¿Al negro te lo topaste? No A enero no ¿Dónde estabas, negro? Navegación ¿Lo viste por ahí, Romeli? No No Yo le estaba haciendo el aroma de los cables Allá afuerita ¿Lo tuviste que haber visto? Si estabas en cámaras No, pero te vi a ti O sea, a ti sí te vi Yo le vi a la derecha Ya que me están preguntando Pero Romeli Él dice que está en navegación Debiste haberlo visto por ahí Es que Romeli, Romeli sí me vio Yo, ok Entonces Amarillo y negro a la derecha Verde fue el que estaba subiendo de motor inferior Morado Dice que el que mató fue la entrada de electricidad El verde me está acusando a mí que estoy en cámara What a fac Es que Yo en un momento Yo no te acusaba Yo fui Ryzen Ryzen fue Ah, ya Sí, Ryzen Tú dices que estabas en navegación Pero Romeli dice que no te vio por ahí Esquipen, esquipen Pero Esquipo chico, una cosa Ryzen tuvo razón En una cosa La que se había culpado directamente a la gente ese Y Descartando a Romeli y a Ryzen Y yo Quedaría en el Rafaelito Si el impostor está diciendo Que vio por aquí Es que 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 No La puta Madre ¿Cómo van a equipear de esta forma, feo? ¡Ay, ya va a arrepelirte! ¡No, hermano! ¡Ay, madre! No me quito, me huelen a mierda Tengo hambre, weón Me lo dice o me lo pregunto A mi al menos no me dieron vómito en vez de diablito, este joder ¡No! ¡No te lo creo! ¡Maldita sea, weón!